A mis espaldas tengo el Palacio de la Alhambra, estoy en el Mirador de San Nicolás por una cuesta aquí en el barrio del Albaicín en Granada y bueno desde aquí quiero aprovechar para darles una visión panorámica de la ciudad aunque me tengo que mover porque hay mucho turista que se quiere tomar fotos acá así que me voy a mover un poco voy a alejar un poco del bullicio mientras voy a buscar por aquí un lugar que me deje enfocar la Alhambra de fondo y mientras bueno pueden ir viendo acá la cantidad de turistas que hay en el Mirador de San Nicolás me parece que ahí se alcanza a ver la Alhambra de fondo ahí está y bueno les cuento Granada data aproximadamente de la dominación musulmana en el siglo XI esta ciudad empezó ahí una dinastía verber que fueron los iris que duró aproximadamente del siglo XI al siglo XIII y en el siglo XIII hubo un cambio de dinastía llegaron al poder los nazaríes que fundaron precisamente el reino nazarí de Granada y esta ciudad fue su capital luego el reino nazarí luego el reino nazarí bueno y de esta época de la época de los nazaríes data el palacio de la Alhambra que vemos allá al fondo la dinastía nazarí va a durar desde el siglo XIII hasta la conquista castellana de finales del siglo XV ya les conté en otro video que los reyes católicos Isabel y Fernando conquistaron esta ciudad a principios del año 1492 y es a partir de ahí pues cuando va a empezar la historia de la dominación castellana de Granada de hecho a la Alhambra se le hacen varias modificaciones y se le agrega, se adapta el palacio de Carlos V que hoy se puede visitar y también de esa época data la construcción de la catedral de la catedral de Granada que ya les mostré en otro video y bueno esta parte en la que me encuentro en el mirador de San Nicolás pertenece al barrio del Albaicín que junto con el barrio del Sacramonte integran la parte de la región de Granada donde uno puede ver más vestigios de la dominación morisca y aquí se encuentra una mezcla de estilos arquitectónicos muy interesante uno encuentra arte mudéjar arte renacentista arte barroco arte nazarí que es propio acá de la región de Granada y bueno les voy a estar mostrando pues algunas tomas que haga aquí por la ciudad hoy el día está muy agradable no hace mucho viento tampoco hace demasiado calor y mañana mañana les mostraré la Alhambra voy a subir a la Alhambra que es un complejo de palacios muy grande que no se... es imposible visitar en un día pero trataré de mostrar de mostrarles las partes más relevantes o lo que me dé tiempo o lo que me den las energías de caminar mañana así que bueno hoy los dejo con este video un tanto atropellado por la cantidad de turistas que hay aquí y nos vemos mañana para mostrarles la Alhambra el video ¡Gracias! ¡Gracias!